Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues el señor Beraza tuvo oportunidad de conversar con Kevin Anderson una vez que había ganado su pase a las semifinales y bueno, pues es algo importante, me comenta Juan Carlos que Anderson es un tipo muy amable, muy afable y esto siempre se agradece que siendo los mejores del mundo conserven la humildad, como se debe conservar la humildad en la cancha para siempre estar atentos a lo que el rival presenta. Vamos pues con esta entrevista que le realizó Juan Carlos a Kevin Anderson. Bueno amigos de Cadena 3 Deportes, nos encontramos en el Abierto Mexicano de Tenis del Cell presentado por HCBC y con nosotros, pues el honor de contar con el subcampeón del torneo un jugador top 15 en este momento del mundo, Kevin Anderson al que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Kevin, muchas gracias por este minuto. Gracias. Cuéntanos sobre la experiencia de jugar aquí en Acapulco. Llevo año fue un gran torneo para ti, una gran ruta, casi campeón. Estoy seguro de que eso tiene mucho que ver con tu retorno pero cuéntanos cuáles otras cosas alrededor de este torneo que lo hace tan especial. Bueno, es definitivamente una de mis favoritas de la semana de la semana. Creo que cualquier momento que puedes estar y salir a la corte tan cerca es muy agradable. Y, you know, waking up y mirar la pared, no pasa nada, y eso es realmente agradable. Creo que la sensación de la torneo, todos los fans son tan interesados en el tenis. You know, donde vas a ir, creo que la gente realmente disfruta de lo que estás jugando. Y eso se siente muy bien como un jugador. So, you know, I think it's a fantastic event and I'm really excited to be here and, you know, through to the semifinals. And when the tournament came here to Acapulco, many people wonder if it was a good idea because of the weather. What can you tell us about playing grueling matches like the one you had today in this condition? Yeah, I mean, it is tough. You know, today's match going out there in the middle of the afternoon. It's not easy out there, but it's part of the sport. You know, I think that's what's so great about tennis. You know, you have to play in so many different types of conditions and you have to adapt all the time. You know, I've always enjoyed playing in hotter conditions. But, you know, if you look at the calendar, there's lots of times. Australia is always very hot. This is a hot week. If you look at the summer in the U.S., sometimes it can get, you know, incredibly hot, just as hot as here. So, you know, I don't think, you know, it's the same for both players as well. So, you know, I think it's great to have an event like this. Tell us about your growth as a player. Last year was a special year. You had a fantastic 2014 and you had to continue with that throughout the beginning of the season. Tell us what has happened in your career to put you in the top 20 right now. Well, I think it's a lot of work going back, you know, a number of years. Because I think understanding my game better, you know, I've always tried to look at different areas of my game to improve. When I'm not at the tournaments, I'm always, you know, looking at, you know, little things I can do a little bit better. I think having more experience on the tour, just feeling more comfortable in being in these positions before. So, yeah, I mean, I feel like I continue to improve. Obviously, there's a lot that I still want to achieve, but, you know, you have to be patient, patient in the process. Kevin, thank you very much. Good luck in the semifinal and throughout this 2015 year. Thank you very much. Pues ahí está, amigos, Kevin Anderson, subcampeón del torneo, ya está en las semifinales, uno de los grandes favoritos, se ha convertido en uno de los consentidos de los aficionados aquí en Acapulco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!